Un fuerte aplauso para recibir a la familia Milton un día en la playa. Hola, me llamo Carlota, voy a representar a Carly, la hermana pequeña. Hola, nos llamamos Gabriela y Lucía y vamos a representar a las gemelas, Maddy y Meiji. Hola, me llamo Elena y voy a representar a Emma, la hermana mayor. Hola, me llamo Valentina y voy a representar a Susana, la madre. Hola, me llamo Elena y voy a representar a Brandon, el padre. Sí, sí. ¿Hola? ¡Sí! Voy a buscar un hotel al lado del mar y a sentar, Maddy. ¿La hermana te ayuda? Nosotros hacemos nuestra propia mochila. Yo hago mi mochila, mamá. Yo cargaré el coche, pero si estáis listos, nos vamos. Tres horas después. ¡Cosa, coche! Ya voy, papá, espera que sea mi hijo en el niño. ¡Ca'cora! ¡Ca'cora! No, It's visas. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. ¿A la habitación? ¿A la habitación? ¡A la playa! ¿Eso? A la playa, que para eso hemos venido, ¿no? Sí, a la playa. Ya cojo ya todo. Bueno, vale. Bueno, si tanto queréis, ¡a la playa! Bueno, pues vale. Voy a copiar mi aleta. ¿He oído quién? No sé de qué habrá su oído. Probablemente haya su oído mal. En la playa. ¿Nos bañamos ya? Espera, te tengo que echar crema de sol a margen. Mejor voy yo con vosotras. Yo voy, pero sabéis que no me baño. En el agua. Espero que no haya tiburones. ¡Tiburones! ¡Ah! Tranquila, no hay nada que se preocupa. Voy a dar brinca a vosotras. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Qué chulo estivo! ¡Ah! ¡Sí, pañuelita! ¡Ya voy! Tranquilo, papá. ¡Ven, maldada! ¡Naca, os la habéis creído! Oye, Jani, no sabes esas bromas. Sos asustados. ¡Que creamos que os haya gustado! ¡Gracias!